Después de la fuerte descarga de lluvia en la pasada madrugada, el frente parece alejarse de Aragón. Para este fin de semana las tres provincias esperan jornadas de estabilidad meteorológica con cielos despejados. Eso sí, las tormentas han terminado suavizando las temperaturas, no dejando al Mercurio apenas sobrepasar los 30 grados. A lo largo del sábado Huesca presentará cielos despejados o poco nubosos en prácticamente toda su demarcación geográfica. La sensación térmica se suavizará con respecto a las últimas jornadas con temperaturas que apenas rozarán los 29 grados. La capital, Zaragoza, amanecerá con algunos cúmulos nubosos que se irán desintegrando paulatinamente. Los termómetros se mantendrán sin apenas cambios. La zona turolense, una de las más afectadas por las lluvias en los últimos días, verá por fin el sol, aunque las mínimas acariciarán los 11 grados. Para el domingo apenas se espera variación. En Huesca predominarán los claros aumentando ligeramente las temperaturas un par de grados. En Zaragoza, con sus 33 de máxima y 17 de mínima, también se podrá disfrutar de una jornada dominguera agradable. Finalmente, Teruel, aunque acogerá las mínimas más bajas de la comunidad, asimismo podrá deleitarse de un fin de puente de agosto de lo más apacible.